Yo, no veo el futuro, pero quiero tenerte aquí Conmigo, no lo necesito así No pienses, no pienses en mañana No vamos a amarnos hoy, ahora Este momento vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel Que adorra mi corazón Yo no quise decirte Lo que yo no quería saber De mí tenía miedo sentir Pero tú, tú Me enseñaste Enfrentarme a la realidad A la verdad A la realidad Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brillan, brillan, brillan Tú eres un ángel Que adorra mi corazón 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 Eres un ángel que alumbra mi corazón Mi ángel Mi ángel Mi ángel Mi ángel Mi ángel